Entrevista a Fenevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Fenevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista a Fenevisión. El invitado del día de hoy es Aquiles Hopkins. Él es el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, mejor conocida como Fedeagro. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Vamos a tratar de dibujar un panorama de cómo está el agro nacional. Comencemos por lo que a los periodistas nos gusta mucho, las cifras. ¿Cuánto de lo que consume actualmente el venezolano está siendo abastecido por la producción nacional? En la actualidad, en el mejor de los casos, las productores agropecuarios del país estamos abasteciendo 30% del consumo nacional de alimentos. Esto significa que de cada tres días que usted come, lo hecho en Venezuela solamente le garantiza que usted coma un día. Los otros dos va a comer si el gobierno logra importar ese déficit de alimento que hoy no se produce en Venezuela. Lo triste de esto es que hace 10 años producimos el 70% de los alimentos que consumíamos. Y con lo que exportábamos, generábamos la mitad de las divisas que eran requeridas para importar lo que no se podía producir en Venezuela. Larga distancia, en retroceso, hemos recorrido en estos últimos 10 años. Cuando usted dice lo que comen, ¿a qué se refiere? ¿Cuáles son los rubros? En líneas generales, todos los rubros que estamos consumiendo, tanto los de origen agrícola vegetal, como por ejemplo el maíz, que produce la harina de maíz, el arroz, la papa, las hortalizas, como los de origen agrícola animal, caso específico de la carne, de la leche, también del pollo, también del huevo y también del cerdo. En global estamos abasteciendo, en el mejor de los casos, 30% de los alimentos que consumimos. Y lo preocupante de esto es que no tiende a mejorar. No vemos nada en el horizonte que indique que las condiciones van a recuperarse, que vamos a producir más. Lo preocupante es que pareciera que podemos caer aún más en la producción nacional de alimentos. ¿Esto en qué se traduce? Esto se traduce en que el principal problema que hoy en día confrontamos los venezolanos es la escasez y el desabastecimiento de alimentos. Hemos dicho en reiteradas oportunidades que lo que está impulsando esta escasez y este desabastecimiento es la sostenida caída de la producción nacional de alimentos, valga la redundancia. Y si nosotros no atendemos la producción nacional, si no logramos recuperarlas, va a incrementarse la escasez y el desabastecimiento por una razón simple. Lo que no se produzca en Venezuela tenemos que importarlo. Y si hoy en día estamos tan mermados, tanto por la caída de la producción petrolera como por la caída de los precios internacionales del petróleo, tenemos menos dólares. Entonces tenemos menos divisas con qué importar. Venezuela en el año 98 importaba 1.500 millones de dólares en alimentos. Pasó a importar más de 12.000 millones de dólares en alimentos. Hoy en día volvimos a los índices de importación del año 98 con una gran diferencia. En aquel momento producíamos el 70% de lo que consumíamos y éramos 23 millones de habitantes. En este momento somos más de 30 millones de habitantes y solamente producimos el 30% de lo que consumimos. Por eso es que usted no consigue los alimentos que necesita y los que consigue los consigue a estos exorbitantes presos que hoy en día estamos viendo en el mercado. ¿Cuáles son los motivos de esa merma? Fundamentalmente que hemos tenido una política agrícola que no ha estado orientado a impulsar la producción nacional de alimentos. Aquí se ha priorizado lo importado por encima de lo hecho en Venezuela. Los controles de precios donde se obliga a los sectores productivos a trabajar a pérdidas generan la quiebra del productor y si un productor quiebra no puede producir más. La intervención, el irrespeto a la propiedad privada, las intervenciones de fincas productivas. Aquí se expropiaron más de 4 millones de hectáreas que producían alimentos hechos en Venezuela para los venezolanos y que hoy en día no producen absolutamente nada para los venezolanos. Las industrias que se expropiaron que hoy en día no producen absolutamente nada. Podemos hacer referencias históricas en este país, lo que se producía, los atos de Apure, los atos de compañía inglesa, Hacienda Bolívar, lo que era lácteos los Andes. A lo mejor usted recordaba cuántos productos se conseguían en ese momento, que se consigue ahorita ellos. Y vemos una producción que está cada día más mermada, donde tenemos menos insumos para producir, donde tenemos menos acceso a nuestros repuestos, a nuestra maquinaria. Aquí estamos los venados atrás de los perros. Aquí queremos producir más alimentos para atender la necesidad del venezolano. Y no tenemos una política agrícola que se orienta a empujar la producción. Lo que vemos es la profundización del error. Más errores, más controles, más centralización, más monopolio en manos del Estado. Y eso es lo que nos ha llevado a la caída de la producción. Entonces, si se profundiza el error, ya sabemos cuál es la consecuencia. Va a continuar cayendo la producción. La nacionalización de Agroisleña para convertirla en Agropatria, el anuncio de la creación del consorcio AgroSUR, ¿representa algún beneficio para ustedes en cuanto al acceso a agroquímicos, fertilizantes, semillas, maquinaria? Para que se tenga idea, Agroisleña en su momento representó aproximadamente el 50% de la distribución nacional de agroquímicos, de fertilizantes y de semillas. Era una empresa privada que competía con muchas otras empresas privadas. Tenía el 50% del mercado. Era muy grande. Pero un ejemplo gráfico. Varinas, en el año de la expropiación de Agroisleña, sembró 80.000 hectáreas de maíz. El Estado de Varinas, en este año 2017, sembró 11.000 hectáreas de maíz. Un poco para graficar lo que ha representado la expropiación de Agroisleña. Y pasó aquella Agroisleña que se le atacó por monopolio cuando tenía una importante participación de mercado. El monopolio es realmente hoy en día. Hoy en día Agropatria tiene el 80%, perdón, el 100% de la distribución de agroquímicos, de fertilizantes y de semillas en el país. Si Agropatria no le vende a usted, usted prácticamente no tiene a dónde ir a comprar. El sector privado ha sido desplazado de la atención a la producción nacional de alimentos. Y esto ha sido un factor fundamental que ha impulsado la caída de la producción. Un solo oferente, muchísimos demandantes, no hay interés a hacer las cosas mejor. Y un sector privado que había hecho inversiones en tecnología, en capacitar a sus técnicos para atender realmente la producción, que hoy en día está prácticamente fuera del juego por esta política que ha desconocido el sector privado dentro de la producción. ¿Qué expectativas tiene el sector agrario privado con la reanudación de las subastas del DICOM? ¿Por qué el sector agro necesita divisas? ¿Para qué? Bueno, por una razón sencilla. La maquinaria, la tecnología se producen en otros países. Existe un control de cambio que tiene secos a los sectores productivos. Existe un control de cambio que nos tiene desde hace tres años. Hace tres años que aquí no se asigna un dólar de manera formal para traer repuestos para maquinaria agrícola del país. El 85% del parque de maquinaria agrícola del país está en estado de obsolescencia. Es decir, ya cumplió su vida útil. ¿Qué sucede cuando usted tiene un carro viejo? Pide mucho repuesto, ¿verdad? Y si aparte no le dan los repuestos, ¿qué sucede con ese carro? Se para. Eso es lo que está sucediendo con nuestra maquinaria agrícola. Nuestra capacidad para producir cada día está más mermada. Y en este momento se le agrega algo que realmente es trágico para nosotros. No hay lubricantes en el país. Desde el mes de noviembre no se distribuyen lubricantes por los canales formales de distribución de lubricantes en los estados productivos. Esto es un país petrolero y nosotros no tenemos aceite para nuestra maquinaria. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la apuesta que se está haciendo por los sectores productivos? Si aquí no se recupera la producción nacional, no vamos a poder combatir la escasez y el desabastecimiento de alimentos. Yo quisiera comprender cuál es la apuesta que se está haciendo por la producción nacional de alimentos y por el abastecimiento de alimentos de los venezolanos. ¿Fedeagro ha sido llamado a esas conversaciones con el gobierno nacional? Mire, según sector ha tenido un diálogo con el gobierno nacional, ha sido el sector productor primario. Podemos referir desde la Comisión Presidencial Agrícola del presidente Chávez. Posteriormente hubo una segunda instancia de la Comisión Presidencial Agrícola. Recordamos, Consejo Nacional de Economía Productiva, 46 reuniones durante el año 2016. El tema es si el diálogo genera resultados o no. Si usted va a dialogar para exponer la problemática, exponer las soluciones y exponer su participación dentro de las soluciones, y al final las decisiones del gobierno nacional están totalmente alejadas de la realidad y no hacen caso de lo que allí se plantea, de lo que allí se discute, entonces es un diálogo estéril. Y el diálogo estéril es lo que nos tiene en esta situación, que cada año producimos menos alimentos para los venezolanos. Ustedes saben de campo, de cultivar, de tierra. Sin embargo, hay posturas como la de Fede Cámaras que indica que sin cambio político no va a haber cambio económico. ¿Fedeagro apoya una convocatoria de elecciones presidenciales tal como ha sido planteado? Bueno, nosotros hemos dicho dos cosas. En primera instancia, tenemos que tener un cambio de rumbo de lo que hoy en día se está haciendo. Porque, como lo dije anteriormente, las acciones que vemos y las decisiones políticas que se toman representan la profundización del error. Es más de lo mismo y ya sabemos entonces para dónde vamos. Bueno, en un país democrático y en respeto a la Constitución, nosotros consideramos que una elección competitiva, transparente, donde se respeten toda la Constitución, es el camino por el cual debemos avanzar. Así llegó a este gobierno a ser gobierno, ¿verdad? Respetando las leyes y respetando la Constitución. Pues, yo creo que lo responsable ante el país, ante los 30 millones de venezolanos, es que tengamos un proceso electoral competitivo, transparente, donde ninguna de las partes tenga una ventaja sobre la otra y donde el país, el pueblo de Venezuela, pueda decidir cuál es el rumbo que quiere. Yo creo que eso es lo sano y al final del día eso es lo que el país necesita. Y va a ser lo sano. Si esto no se cumple, las consecuencias las va a pagar, ¿quién? Los 30 millones de venezolanos. Y el juez de lo que hoy en día se cometa, de los errores que hoy en día se cometen, van a ser esos 30 millones de venezolanos que al final del día pondrán orden sobre el rumbo de la nación. Sin cambio de rumbo económico y, como usted dice, dependiendo 70% de las importaciones, ¿qué se vislumbra si no hay un cambio de timón, un giro en la conducción del país? Si no existe un golpe de timón, si no se entiende que el camino por el que estamos avanzando es la profundización del error y que está errado. El problema es que no tenemos suficientes alimentos. Entonces la solución es cómo producimos más alimentos, cómo generamos condiciones. Cómo generamos condiciones para el sector, que respetemos la propiedad privada, que respetemos la rentabilidad en los sectores, que no los atropellemos, que no exista más lo que estamos viviendo ahorita con los decretos regionales de los gobernadores de Estado donde pretenden ponerle la mano a un porcentaje de lo que en los Estados se produce. Que, por cierto, hago un paréntesis en esto, no comprendemos qué sucede. Existen decretos de los gobernadores y existe un decreto del ministro de la Defensa quien encabeza la gran misión de abastecimiento soberano. Pero totalmente. El gobernador dice un porcentaje tiene que ser vendido aquí y el ministro de la Defensa exhorta a los gobernadores a que eso no lo pueden hacer porque eso es responsabilidad de la gran misión de abastecimiento soberano. Pero por el otro lado entonces vemos a las cabecillas de los cuerpos de seguridad regionales, caso específico del Estado Huarico, donde dice que la policía regional va a colaborar en que se cumpla el decreto del gobernador. Entonces, bueno, lo primero que quisiéramos saber aquí es cuál es la ley que realmente tenemos que cumplir. La del gobernador o la del Ministerio de la Defensa y la gran misión de abastecimiento soberano. Porque esto lo que va a generar es la anarquía cuando no sabemos por qué rumbo tenemos que caminar. ¿Cuál es la fotografía actual del campo venezolano? ¿Cuál es la superficie sembrada en hectáreas? ¿Cuáles son los rubros principales que requieren la mesa de los venezolanos? ¿Y en qué parte del ciclo estamos? ¿Ustedes están sembrando, están cosechando o eso depende de los rubros? En este momento debería comenzarse a preparar el ciclo invierno, que es el ciclo más importante del país. Como te decía, producimos 30% de los alimentos que consumimos. Todos los rubros están en la misma situación, en caída de la producción. Venezuela tiene un potencial de 34 millones entre ciencias de agricultura y ganadería. Y podemos decir que en este momento, si acaso el 30% de esos 34 millones de hectáreas están en producción para Venezuela. Una gran oportunidad porque podríamos multiplicar por tres lo que hoy en día estamos produciendo. Venezuela pudiese ser una potencia, pero hay que entender que el camino no es el monopolio de la centralización, los controles y el respeto a la constitución. El camino es cómo generamos condiciones para ello. Si no se entiende el problema y no se trabaja en la solución, las consecuencias serán más caída de la producción, más desabastecimiento para el país. En el escenario de que haya elecciones tal como está planteado, independientemente de que resulte reelecto el presidente Nicolás Maduro, que ya ha anunciado su intención de ser el candidato del PSV, o en el escenario de que gane un candidato identificado con la oposición, o quizá no con la oposición, pero sí en contra del actual gobierno. Apartando las ideologías o las filiaciones políticas, si ustedes como Fedeagro fueran llamados para aportar su experiencia técnica e indicar qué es lo que se debe hacer, ¿cuáles serían las medidas urgentes y cuáles a mediano y a largo plazo? En primera instancia, devolver el sector privado el espacio que en algún momento ocupó y que el sector público ocupa el rol que le corresponde. El labor del Estado es estar la línea política, las condiciones para que el sector privado pueda trabajar zapatero a sus zapatos, respetar la propiedad privada, respetar la constitución, generar rentabilidad en los sectores. No hay sector que pueda producir, si usted lo condena, a trabajar a pérdida. Y entender que el camino es cómo recuperamos la producción, no cómo le ponemos la mano a lo poco que se produce. Cuando el gobierno nacional comprenda eso y genera las condiciones para el sector privado, vendrá el resto de las cosas que necesitamos. Hay que caminar de la mano de la capacitación y de la tecnología. El conocimiento y la tecnología son la base de la Venezuela agrícola del mañana y de la Venezuela que en todo soñamos para el mañana. No vamos a poder recuperar el país si no recuperamos el sector primario y si no abastecemos nuestra población de nuestros alimentos. Cuando esto se comprenda, esperamos que en el próximo gobierno, sea quien sea quien lo encabeza, esto tenga que entenderse, porque si no las consecuencias serán las que ya hoy vivimos. Desabastecimiento, caída de la producción y más trabajo y más sufrimiento para los venezolanos. Como vocero de gremio, ¿qué les dice a los venezolanos? Que a fin de cuentas son el eslabón último de la cadena y es el que tiene las dificultades más grandes para conseguir el alimento que necesita poner en su mesa. Y aquí los productores agropecuarios del país estamos abocados a intentar abastecer de todos los alimentos que los venezolanos necesitamos y lamentablemente no hemos tenido un gobierno que con su política apoye el camino de la recuperación. Nosotros quisiéramos poner en los platos de los venezolanos, en la mesa del venezolano, todos los alimentos que necesita y en las mejores condiciones de precio y de calidad. Pero para esto necesitamos un gobierno que nos apoye y que impulse el camino de la recuperación de la producción nacional. No hay otra manera de que los venezolanos volvamos a tener tranquilidad para conseguir nuestra comida que no sea recuperar la producción nacional de alimentos. Aparte que es un compromiso con Venezuela y con los venezolanos. Es apostar por lo hecho en Venezuela. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra apuesta y nuestro mensaje a los consumidores es que sepan que estamos trabajando para atenderlos a ellos. Pero necesitamos que el gobierno entero, que la estructura política del Estado apunte al apoyo de ese camino que lamentablemente no hemos tenido en los últimos 15 años. Gracias por venir a compartir sus días con nosotros. Siempre a la hora. Despedimos esta entrevista a Benevisión con Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Sede Agro. Gracias por acompañarnos. Quédense. Al regreso tenemos información del mundo del espectáculo en estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de Noticiero Benevisión. Gracias. 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 Gracias.